Pues aquí estoy ya casi terminando esta destilación, estoy destilando planta de eucalipto y parece que esta ocasión voy a lograr una cantidad decente de aceite esencial, a ver si lo alcanzan a ver, esto amarillito es el aceite esencial, no se todavía cuanto va a ser, al ratito que lo pase a otro frasco ya podré medirlo y saber exactamente cuanto va a ser.